Tengo mucha hambre. Nosotros queremos ir a comer. Yo también quiero ir a comer. Eso es lo que es. Dinero es lo importante. Si tú puedes correr rápido. Hola, bienvenidas a los compadres. ¿Mesa para dos? Sí, muchas gracias. Mi nombre es Julie y les estaré apoyando. ¿Gustan algo de bebé? Sí, yo quiero agua, pero no hielo. Yo quiero agua y también yo quiero spray. Muy bien. Un momento se los traigo. Yo los veo muy jóvenes. No pienso que vayan a pagar. Yo creo que sí van a pagar. ¿Qué es elote? ¿Está bien? Elote es maíz con mayonesa y queso y tajina. Está muy bien. Si era el queso, pierde, pesole porque yo ya sí me gusta. Pero elote es dos dolores y pesole es siete dolores. No es importante, me acuerdo. Está bien, pero deberías probar elote. Está bien. Hola, bienvenidas a los compadres. Mis amigas están aquí ya. Oh, aparte de adelante, pues... Ah, sí, 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 está bien, está bien, está bien, está bien. Tengo mucha hambre, ¿no lo he dado ya? No creo nosotros. Pedimos dos kilos y nos bajan dos kilos. Agua sin hielo, gracias, spray, gracias, y un agua. ¿Gustas algo de tomar? ¿Puedo pedir un agua, por favor? Espérate, enseguida la traigo. ¿Puedes ir a tomar la orden de las muchachas, por favor? Ok, voy en un minuto. Aquí está su agua, señorita. Muchas gracias. ¿Podemos pedir nuestra comida? Creo que la mesera no recibirá propinas hoy. ¿No vamos a comprar nada? No, está bien, yo pago por nosotras. Muchas gracias. Hola, ¿con qué quieren empezar? ¿Qué lleva la ensalada? Tiene tomate, pepino, pimienta y lechuga. Yo pediré una ensalada y un pozole, por favor. Muy bien. Tendré uno el otro y pozole, por favor. Tendré lo mismo por ella, por favor. Muy bien, enseguida regreso. La ensalada está muy buena. Mi pozole, mi pozole es muy buena también. Qué bueno que pedí el elote. Esto es muy rico. Te lo digo. Les dejo su cuenta, cuando estén listas pueden pagar. Con permiso. No puedo creer que pagaran. Te lo dice. Te lo dice. ¿That's what I was gonna do, parents? We start. I was trying to go. F*** Aaaaaaaah Aaaaaaaaaah Ready and Action You have one damn line Abbie Can you comment here? Ok got it Oh we don't need our commercial Let me just This is my best idea WEEE